¡Uy, Jesús! ¡Uy, Jesús! ¡Va a ganar eso! ¿Cómo está eso? ¡Sangre de Cristo! ¡Uy, agarró los cables! ¡Agarró los cables! ¡Está agarrando los cables! ¡Agarro los cables! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarro los cables! ¡Agarro los cables! ¡Agarro los cables! ¡Agarro los cables! ¡Aspen, agarró los cables! ¡Agarro los cables! ¡Agarro los cables! ¡Así que ahora, lo hicimos haciendo todo el modelo chartrefeo deluvio! Gracias por ver el video